Ya no puedo ir Ya no puedo ir Porque Bueno Se acabó el tiempo Pero Los quiero mucho Les agradezco Que hayan estado aquí Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No puedo ir Que hoy la noche Tu boca no se ha dado cuenta aún De que mis manos somos dos para allá Yo sé que eres el color para mí